Ok chicos, estamos aquí en otro pequeño video más para el canal En esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo un concurso de diseños Que pues, como pueden ver aquí el 13 de julio, di la noticia Y bueno, ¿Cómo va a estar la onda para calificar esto? Primero que nada, en cada publicación que tengan subido aquí de las fotos Va a tener a lo mejor una que otra reacción Y eso va a ser como dos puntos Digamos que si tiene tres reacciones, entonces serán tres puntos Y nosotros, que somos el jurado, vamos a dar una calificación del 1 al 10 Pero tenemos un invitado especial, el cual aquí es el Marco Tech Un saludito, saluda Master, saluda Buenas a todos, buenas a todos, saludos, aquí andamos para calificarlos La verdad no creí que iba a participar, pero bueno, íbamos a hacer tres Pero pues ya no pudo uno de los mods, pero bueno, aquí estamos Vamos a dar inicio, tenemos acá un Fennec A ver, es con la dica del Spring, la que mostraste en tu video ¿Cuánto le das? Siete Yo creo que un cinco, a ver, si te das cuenta Es que está básica Ajá, literal, o sea, usa la calcomanía en negro, tal cual de la Spring Pero es un Fennec verde, o sea, en Lima y las llantas en Lima Pero, o sea, sí le dijimos que tuviera como ese, este, un efecto en Es de cero Uy, ¿cuánto le das tú? Ocho me gustó, está clean, está competitivo Está competitivo, tal vez las llantas como que, diría, no combinan Ajá, las llantas están básicas Ajá, o sea, si ves bien, está padre, tiene un octín blanco, está got, está got Pero, con las llantas, híjole Le doy un siete Siete, ocho Siete, ¿tú cuánto le das? ¿Siete o ocho? Ocho Vamos a ver que al final voy a mostrar este, en cuántos son los puntos Voy a tomar la foto acá, porque se anotaron en la libreta, sí tengo chafona Pero, pues, para guiarme Aquí tenemos otro, a ver Híjole, este le va al Pumas Al Pumas Al Pumas, bro A ver, ¿tú cuánto le das? Híjole, a ver Yo le doy, tiene el octín negro, ¿no? Ajá, pero como que las llantas es donde se le fue Yo le doy un Un cuatro Yo creo que le doy un dos, o sea, aunque esté bajito, pero Es que, fíjate, tiene las llantas en blanco Pero tiene como que la idea de que va a ser oro y azul Y dice, está bueno, pero como que en las llantas le falló O sea, pudo ser llantas, creo que como Las túnica, al menos, que son como tantito doradita O algunas llantas así sencillas azules, como tipo M Ay, ay, a ver Híjole Este, ¿tú cuánto le pones? Cuatro No sé si poner un tres A ver, estoy entre un dos y un tres A ver, es que Lo quiero hacer muy, muy negro, o sea No es por ser así, digamos, racista, pero pues Es como que Es como, ¿cómo explicarlo? A ver Como que se le quemaron las ideas Si te das cuenta, tiene el Headwave o el Onda Que es como la de fuego Pero si hubiera aprovechado esa calcomanía Para hacer literal una de fuego, fuego Con unas Draco a lo mejor Sí le va a quedar potente Sí, va a quedar más interesante el diseño ¿Cuánto le pones? Yo cuatro ¿Cuatro? Entonces yo le pongo Híjole, un dos Y tiene ya una reacción mía que Me suma un puntito más Uy, este es un poquito interesante A ver Halo Tiene un Halo blanco Tiene la calcomanía Yo le doy un... Ah, todavía no digo ¿Puedes decirlo así? Yo le doy un tres Porque como que el Halo Es blanco, creo, ¿no? Sí, es blanco Como que no combina mucho con el Octane negro Oja, tiene un Uftain negro Tiene la calcomanía del Rey de la Isla Creo que en negro Me parece que ese es en negro Creo que sí es negro No me acuerdo bien O creo que es el blanco Creo que es blanco titanio Usted lo entiende Y tiene las llantas del Pontiac En negro Hijo de... De ahí un cuatro Máximo cuatro Ay, este, híjole, bro ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? Está elegante Pero, pues, básico, ¿no? Ajá, está básico O sea, es un FN Con el que como es un indicado informal Que, pues, ya está bien negro Por default, ¿no? Pues, cambia de colores Y tiene el gorrito de... Creo que es la edición especial, no Me acuerdo que salieron esas salas de dragón en hielo Pero creo que no son blanco titanio Y tiene las llantas de pausa Ajá ¿Cuánto le das? Cuatro Echale un dos Y tiene también dos reacciones En el dos Y tiene también dos Que, pero, pues, ¿no? Y tiene también dos Y tiene también dos Y con el dos